Ok, estas misiones son desde el viernes, imagínense, estas misiones no las he hecho desde el viernes Obtener 750 puntos de experiencia base, destruir, causar daño a 15 vehículos y causar 15 críticos En esta partida creo que se hacen Bonito mapa, muro banca, bonito mapa para hacer la grile Solo hay que tener paciencia para atacar con ella No recomiendo ir al bosque con la grile, si se quedan se pueden quedar aquí atrás Pero tienen que esperar a que el equipo contrario sea muy agresivo Y si la pueden poner por acá, aunque hay posiciones aquí que están nerfeadas Ojo con eso Aquí en medio de la colina no la recomiendo poner En este caso porque ellos llevan un ELC Entonces ese ELC te va a detectar y vos ahí en la colina pues GG Grito Ellos llevan destructores y dos shift tank No, un shift tank Y nosotros llevamos Un TNH TNH No es parejo Llevamos un Manticore y ellos un ELC y un AMX Este ELC Y el astuto se va a parar en el arbusto de por allá Lo que me gusta de la grile es El reposicionamiento que tiene Lo que no me gusta es el ARNG que tiene en el arma Ustedes pueden tener bien apuntado su tiro Pero si la grile no quiere pegar, no va a pegar ¡'sis! No es para borgar Aquí me arriesgué a pegar ese tiro Porque creyendo que iba a haber alguien allá en el arbusto Y me podía sonar a mí Este arbusto de aquí también es útil Ven ¿Qué onda, Katisha? ¿Dónde vas? Gírala, gírala, gírala Bueno, tenía, fíjense, tenía ahí De hecho, el IS-3 no pudo detectarme, miren Un Emil acampando Hola, papá La 2-6-8 No me quiero comer un tiro de la 2-6-8 Es que hay un lag, chicos ¡No, Dios! ¡No! 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 Tengo que tener cuidado de la otra grile ¡No! 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 ¡Bueno! ¡No! ¡Suscríbete! Ok, él me va a poder pegar dos tiros más Yo le voy a poder pegar uno Ok, le acabo de rebotar una guaflera Ok Ok 5700 Ningún tiro ciego Un par de tiros fallados Pero yo creo que representamos bien esta partida ¿Verdad chicos? 3 kills Si no es esta partida que me hagan las misiones No sé cuál puede ser Bueno, de hecho sí, miren Hizo todas las misiones Me alegro Me alegro Gran calibre, ¿verdad? El RNG de equipo no nos lo permitió Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Tu, 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 tu Turu, tu, 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 tu Tun, tun, tun Turururun, tun, tun Bueno, bueno Vamos a jugar El IS-7 Ah, miren que pasó Ojo, ojo chicos Ojo, ojo Estaba jugando la grile Estaba jugando mi grile Con una mala tripulación, ve Ojito con eso Ojito con eso Vean Todas las estadísticas estaban malas Obviamente el RNG no me ayudó Pero fíjense bien Esto es lo que Así Imagínense Cuando ustedes no reentrenan La tripulación Se les va a ver así ¿Y por qué? Porque dice que pertenece al Waffle Se la pasé al Waffleera Ojo, eso no lo recordaba Así que Dato para los de YouTube, ¿verdad? Cuando ustedes tengan este tipo de cosas La tripulación no va a andar muy bien Vean, el tiempo de recarga Muy raramente va a cargar Como lo debería Como están acostumbrados, ¿verdad? La dispersión no la van a tener muy bien Así que los penaliza Interesante dato para YouTube, ¿verdad? Así que YouTube Ya vieron el RNG En vivo aquí con la grille Es un RNG Es un RNG Es un RNG